¡Hola, Bechitos y Bechitas! ¡Le habla su amigo Juan B. Chabópech! ¡Má! 2024, no pensé en llegar... ¡Qué bárbaro! Me va a llegar tan gordo. Te juro que dije, este año, 20-20, te voy a pagar de peso, pero subí tres más. ¡No pasa nada! A mí un órgano me va a funcionar. ¡Saludos a Chini! ¡Beschitos! Vamos a empezar el año de la mejor forma. Miren, les vamos a dar una receta que en alguna ocasión hicimos el Telcha Pueblo, pero esta la adaptamos para que la puedas hacer en tu cocina. ¡Cabólo, Bechitos! ¡Qué bárbaro! Va a ser fácil y riquísimo. Empezamos en el 2024, todo. Necesitamos que seas el héroe del 2024. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues tienes que sacar las recetas ancestrales de la buena comida de Yucatán. ¡Má! Lo que les vamos a enseñar es un secreto guardado por los telchaqueños. La neta que lo guardan. Todo se dice, lleva esto, lleva lo otro, pero nadie te dice la verdad. ¡Hoy se acabó! ¡Lo vamos a decir! ¡Qué bárbaros! ¿Quieres saber cómo se hace, Chibón? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Má! Esta receta la tuve que sacar de mi abuelo, Don Luis Canché. Así se llamaba. Y mi mamá no la aprendió, pero mi tía ya me lo dio. Saludos a Candy. ¡Candy! Ella encontró la receta de mi abuelo, Don Luis Obregón, allá en Telcha Pueblo, y dijo, ¡Má! Esto tiene que ser mi nieto el más guapo. ¡Má! Yo lo soy yo de la familia. Bueno, entonces ya lo tenemos y vamos a mostrarles cómo se hace el carnero en barabacoa, tipo Telcha Pueblo. No voy a pensar en el mame, que gusta que en Hidalgo, que en Puebla, que en Ciudad de México. Allá tiene su estilo y lo respetamos. Pero si quieren tener un sabor sayahill, ¡Má! Diferente. Uno que le quite el marisco al carnero y lo comas con gusto. Que esté nice, que esté nice. ¡Má! 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 ¡Esta es la buena! Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos, ¿qué tenemos allá, Chaybompet? Claro que sí, tenemos ocho kilos de carnero. ¡Qué bárbaro! Más, la otra mitad no la llevaron, pero queda ocho kilos. Tenemos dos kilos y medio de papa. ¡Qué rica papa! ¿Qué tenemos allá? Dos cabezas de ajo. Grandes, grandes. Grandes, Tenemos acá dos kilos de cebolla blanca. ¿Qué más tenemos allá? Sí, tenemos un puño de orégano. Un puño, pero puño. 75 gramos de sado. Le agarra los huesos al toro, así. Vamos a botar un puño de orégano. Está grande. Está grande. Está grande. ¡Qué horror! Era flojo el chingado toro, ¿verdad? 75 gramos de sado. 75 y 60 gramos de pimienta en grano. Esto es muy importante. Este es el veggie tip. Si ustedes compran la pimienta molida en la esquina, no tengo nada con los de la esquina, pero les voy a decir la verdad, porque este año tenemos que ser honestos. ¿Cómo está la pimienta en la esquina? Está dulcera. Mala terciada, caciqueada, como le pueden llamar. Adigna, le ponen... Le ponen pimienta y le ponen salvadillo. Entonces, te lo dan junto y te dicen, aquí tienes tu pimienta. Para engordar el cochino. Entonces, ¿qué sucede? Pues no tienes la receta adecuada. Lo que vamos a mostrarles es la forma en la que vites todo esto. ¡Qué sabroso! ¡Sabrosísimo! Y vamos a utilizar litro y medio de jugo de naranja agria. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y cómo no esta cervecita. ¡Mam! Aprendanlo bien, Bechitos, es cerveza modelo pura Malta. Recomendada por los borrachines. ¡Mam! No ven a agarrar la de los de dieta, de ultra, no. Esto tiene que traer toda su caloría, amargo, para que amarre. Recomendado, recomendado. ¡Mam! Así como lo ven, es una piernita, no sé si adelante o trasera, pero es lo de menos. Lo que vamos a hacer, le vas a hacer su raya. ¡Mam! ¿Por qué le vas a hacer su raya, chabón? Porque es de sabor a la carne. ¡Anda! Si le pones otra raya, en el sentido que quieras, pero tú ponle su raya. Nomás no te vaya a raya a tu mano. Ok, pásame otra pieza para allá, chabón. Hay más sabor, va a querer más sabor. ¡Mam! La costilla, acá no puedes rayar nada, pero hueso. Sí, se puede, se puede. Mira, podríamos cortarlo acá. A ver, vamos a romperlo. Rompelo tú allá, yo acá. ¡A la una, a la una, a la otra, a la otra, a la otra. ¡Está! ¡Mamá está duro el carneo, chabón! ¡Córtale allá, córtale allá, mi chavo! Eso, eso, eso. Bueno, ya tenemos la costilla acá dividida, por chayamón pecho. ¡Mamá! ¡Está fuerte el carnero! ¡Es todo lo que se puede! ¡Regrésalo! ¿Qué le vamos a hacer chayamón pecho? Rayuela. ¡Ah! Mira, eso, cómo se abre la carne. Obsérvenlo bien, vechitos, esta carne tiene grasa, chabón. ¡Está buena! Esos que están haciendo mal, sale la grasa acá. No se preocupen, es parte del sabor. Cabeza del carnero. Esto ya lo lavamos, no voy a empezar con sus cosas, que el carnero está muy sucio. No, así va. Así va, así va, como Bambi. Ya lo tenemos listo, ahora les voy a mostrar el secreto. Pásenme en la licuadora chayamón pecho. Cuando quieran comer una pimienta de calidad, lo que tienen que hacer es licuarla ustedes mismos. Lo compran pimienta en grano, pimienta negra en grano, y le dan su llegue. Así nomás. A ver chayamón, dale su llegue a esto, que sea polvo. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Ya lo licuaron. Esta es una buena pimienta, no te van a cuentear, tú lo rompiste, tú lo hiciste, ¿está bien? Sí, ¿más se siente? Más. Pásenme por ahí el orégano chayamón pecho. El puño de orégano, veanlo, lo que da mi manita. Ponemos acá también, dale otro llegue. Otro lleguecito. ¿Listo? ¿Ya quedó? Listo. Muy bien, ahora vean lo que vamos a hacer. Como nosotros somos flojos, lo único que vamos a hacer es que le cortas la punta y la cola a él. Y lo tiras como Bambi. Le vamos a quitar, bechitos, punta y cola. Y lo tiramos en la licuadora. ¡Qué bárbaro! Pero ya desgranado. ¡Qué bárbaro! Ahora, ¿por qué no estamos metidos con todo y cáscara? Pues dos razones. La primera razón es de los flojos. Y la segunda razón, es que va a pasar por cuatro o cinco horas de cocimiento, ni van a verle su apellido a la cáscara. No va a aparecer. Ah, ya está. Listo, listo. Todavía no le dé su llegue a ese. Tranquilo. ¿Ya está? Muy bien, muy bien. Ya. Miramos esto acá. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, lo que más importante es, soyamón. ¿Qué bárbaro? Vamos a poner el jugo de naranja. Pélame unas veinte naranjas. Litro y medio estamos buscando. Litro y medio de naranjita. Ah, sí. Qué ricas son las papas. Con un poco, poco, poco de tomate. Bueno, como no tengo cómo medirlo, ve que voy a hacer todo lo que está acá. Ya pusimos, lo voy a poner aquí. Y luego lo regreso para moler. ¡Mee! ¡Má! Trabado algo, no quedó nada. Ya no quedó nada, entonces sí, nos va a servir para que tengamos acá el litro y litro, y le pones medio litro. ¿Cómo lo ves, Chavón Pech? Que bárbaro, muy inteligente, muy inteligente. Muy inteligente, ¿verdad? Aquí le vamos a exprimir, Chavo, hasta que logremos el litro y medio. Más que corto tu calcetín, todavía falta. Dígame, por favor, si ustedes ya probaron el carnero, la barroca de carne del Chac Pueblo. Dígame. Madre, es buenísimo. Es lo mejor del mundo mundial. Vean lo que dice la marca, el litro, tú no te pases. Litro, ahí está. Litro. Primer litro. Tiramos en el Mejurge. Yo litro y medio, papá. Listo, jóvenes, litro y medio cumplido. Qué barbarito. Qué barbaro, qué barbaro. Vean lo que vamos a hacer, Pechitos. Recuerden que aquí tenemos el ajo, recuerden que aquí tenemos el ajo, el orégano y la pimienta que recién licuamos. ¿Recuerdan? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle ¿cuánto de sal tenemos? Acá, Chavo, Petro? Se le dio un gramo de sal. 7,5, 75 gramos de sal. Sal, la fina. Buena sal, buena sal. No patrocinan, pero los otros, pues, vamos a dejar a Mientra, Saladora, no sé cómo se llama esa fábrica. ¿Por qué no somos yucatecos? Ellos sí dicen. ¡Listo! Si así están a los paisanos, imagínate, ¿no? No, sí, no. Le doy a saber que están coloradas, coloradas. Están blancas. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Ya no vamos a hablar mal de la otra salera. Se van a chiviar, nos van a bajar nuestro programa, mira. Muy importante, Pechitos, cuando hagan esa comida tiene que ser un poquito pasado de sal. ¿Por qué razón, Chavo, Pech? Porque la papa va a absorber la sal. Así es. Tenemos dos kilos y medio de papa. Cuando lo pongamos, va a absorber la sal, entonces va a quedar triste nuestro borrego. Perdón. Nuestro carnero. Nuestro carnero. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejarlo así y ahora lo que sigue está fácil. Primera parte de lo que sigue, Chavón, tráeme la lata. Bueno, yo te la paso. ¿Qué? 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 Ahí está la lata, una especial para que entre mi horno. Ponle su hojita, Rey. ¿La hoja de plátano? Ponle su hoja de plátano. Que por cierto, no lo dijimos al principio. Bueno, la hoja de plátano ya saben, la compran, la limpian, muy importante que la limpien. Cuando pongan su hoja de plátano tiene que estar hacia afuera para que las paredes también estén cubiertas y no sé cuando se pegue su carne, se queme. Vamos a ver que sirva como protector. Bueno, lo ponemos así, vechitos, veanlo. Tiene que estar saltado, vale que la carne no toque la lata. Vamos a ver un pedacito más acá, mira. Préstame, este se ve que está. Sí, mira, que me mandaba hacer. Ok, ya lo tenemos, tenemos cubierta nuestra lata. Ahora, borramos. Borramos, pásame una pieza ya, chay, voy a quitar mi reloj. Pásame una pieza ya. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a sumergir, vamos a hacer que entre en todos sus canales que le hicimos. ¿Se acuerdan que le hicimos el corte maravilloso? Pues allá tiene que entrar. su sobradita y para la lata. Así es. Si sientes que le falta, le metes allá. Pégame el cuchillo, mira. Entra de acá, falta su corte. Muy bien, muy bien. Entonces, no tiene corte que hacérselo para que entre. Mira nomás, mira nomás. Nomás es esto, el sabor. Lo volteamos. Muy bien, muy bien, ¿cómo lo ves, chayón? Perfecto, está esperando el sabor en todos lados. Va a ganar un sabor delicioso. Qué importancia tiene ponerle orégano, ajo, la pimienta, le mata su olor tradicional, normal. Ese que chica. El como. Mira este. Pues hacemos lo mismo. Muy bien, ya llegamos hasta acá, jóvenes. Lo que sigue es la papa. ¿Puedes cortar en rodaje, chayón, por favor? No sé si puedo, voy a intentarlo. Ya la papa está previamente lavada. Dos kilos y medio de papa. Con la papa, póngale bien de papa porque esta comida necesita su papita. Entonces, ya ven que lo ponen por acá, nosotros lo dividimos por todos lados. Ah, buen cuchillo. Va a quedar prácticamente receta del abuelo. Muy importante, jóvenes, miren, el grosor de la papa, no tiene que ser tan delgado y sin la chayón, que lo haga un poco más grueso. Porque como va a pasar cuatro horas de cocimiento, se va a deshacer. Qué barro, qué barro. Ponerlo por acá, por allá, todos lados. Qué barro, qué barro, hay otra cosa, me dicen, se pela, no, no se pela, así se come. ¿Entero? ¿Entero? Con todo y cáscara, para que amarre. Y si llegaste hasta aquí, es que sí se antoja. Saludos a la amiga, la verdad, me encanta su trabajo, su producción. Está chévere, ¿verdad? Hay que invitarla para que vea lo que se antoja. Buena comida, de pueblo, de pueblo. Y es como se comen tacos. Ah, papá, taquito, taquito. También se quiere, puedes comer en torta, pero es contra la natura, es taco. No trae caldo para hacerlo como se hace en otras partes del país. Aquí hay caldo que va a llevar, esto es esencial para que remueves un poquito la carnita y salga bien el taquito. No estés seco. Esto. No pica, por lo que veo. No pica. No pica, no pica. No pica, tranquilo, no pica. Ahora vamos a seguir con la cebolla. Cebollita, puedes tocarme la cebolla en rodaja. ¿Hasta la blanca, rodaja? Rodaja, por favor. Claro que sí, claro que sí. ¿Y hace cuántos kilos eran? De acá estamos hablando de dos kilos de cebolla blanca. No tan delgada, papá. Deja que esté grueso y no se va a perder. Muy bien, vecinos, cuando lo tengamos acá, lo único que tenemos que hacer es, ¿se acuerdan de ese benjurje que tenemos delicioso? Bueno, pues acá lo vamos a meter. Miren. Mientras más cebollita, menos como. Menos como. Menos como. Perverso, miren como lo estamos poniendo acá. Se mete, sale completito. Luego con la cebollita se humedece. Vea qué le hacen. Vamos así, le hacemos en rodajas. Me hace que no viste al primo tzipón. Primo tzipón. No le invoques, niño. Capaz desaparece. No, no se aparece ahorita. ¿Cuándo se aparece ese cabrón, Chayamondilo? ¿Cuándo es cheva? Pero a mí no lo hemos destapado. ¿Cuándo es saliendo? No, no, cuando están listos. Están listos. Ese cabrón es así como la res. ¿Cómo se llama? Como las novenas cuando dice al bendito y al abado. Uf, aparece su cabecita. No digo su cuello porque no tiene el primo tzipón. ¿Ya vieron cómo está esto? Puede parecer mucha cebolla, pero recuerden, la cebolla se va a deshacer. Entonces, hacemos eso, tan tanqui, tiramos acá. Mira, mira eso. La cebolla va a ir sobre la papa para que proteja la papa y no se queme de más. No es un adorno. Tiene su razón de ser. Nuestros ancestros sabían lo que hacían. Puedes pensar, más, mucha cebolla. No me gusta la cebolla. ¿No te gusta la cebolla? Es encebollado. Es encebollado, pero ahorita que lo pruebes, para rematar el sabor. Qué lindo. Qué bárbaro. Ahora les voy a dar mi secreto. Secreto de familia. Porque Don Luis era mejor. Buena para el chupo. Estápame dos de estas. A ver si puedo. No, creo que eso es el pito. A ver, sí se puede. ¿Se puede? Sí se puede. Sí puede, sí puede. Lo primero que tenemos que hacer, lo saben. Salud, feliz año. 20, 24. Que sea mejor que el 20, 23. Que este año sí bajemos de peso. Salud. Ponemos la cabeza al fondo. Masi set. Masi set. Bueno, buscan la cerveza más oscura que encuentren y le hacen esto. Veanlo. Guay. Genial. Éxito. Lo único que duele es que no lo vamos a tomar, pero lo vamos a comer. Esto va a que se hidrate bien, veloz. Listo. ¿Ya lo vieron? Entonces, de este solo vas a hacer tres tragos. Ya hice el primero. El segundo. Último. Tercero. Y con eso ya vamos a los dioses mayas. Es para nosotros. ¿No es para nosotros? No. Es una asquerosidad. No lo comas. No lo comas. No vengas. No vengas. No, no. Pásale para nosotros. Es para nosotros. Pásale, pásale el resto de la... De la hoja. Es una asquerosidad de lo que están haciendo. Entonces, vamos a ponerle bien de hoja. Miren, la hoja, muy importante, es para que no se nos vaya a deshidratar. Pero además, tenemos que hacer algo muy importante. Aluminio, por favor, chayabón, pecho. Ahora, ¿por qué le vamos a poner papel aluminio? A ver, ¿para qué va a servir el papel aluminio? Para que tenga un efecto invernadero. Más. ¿Y para qué decir el efecto invernadero? Para que no se vaya el caldito, se cuece en su juguito. Y por último, la tapa, papá, la tapa. Bechitos, muy importante este paso. Después que lo hayamos sellado, lo que vamos a hacer es poner la tapa. ¿Por qué no estamos sellando? Recuerden que nuestro horno es un horno como el que ustedes tienen en su casa. Entonces, para garantizar que salga bien, que salga suavecito, bien cocido, tenemos que también buscar la forma de garantizar que el calor se quede dentro y que sus jugos no se evaporen para que no se nos queme porque sí, le vamos a meter cuatro horas, cuatro horas y media. Vamos a ver cómo va a jalar y una vez que funcione, lo sacamos y lo jaleamos. ¡Qué buenísimo! ¡Buenísimo, buenísimo! Tapamos. Ah, otra cosa que les quiero decir. Esto es un veggie tip. Cuando compren su lata, la gente que vende lata no sabe esto que le voy a decir, solo lo saben los panaderos. No hay cosa que encabrone más a un panadero que una tapa como esta. ¿Por qué razón? Porque si lo tapan sin ponerle papel, aluminio, se va escapando el vapor de este lado. Es muy importante, estos orificios que un cristiano y eso está mal. La tapa debería bajar lo más posible, cuando menos a la mitad y la agarradera tenía que estar como a la mitad, exactamente donde la tapa baja. De esta manera se deshidrata menos lo que pongamos. Y esto aplica para la cochinita, para el lechón al horno, para el carnero y para todo lo que quieran hacer al horno, el horno de leña. Cuando lo vas a hacer enterrado, es diferente, la deshidratación es menor. Pero si tú lo vas a hacer en un horno de tu casa, un horno a la leña ya de panadería tradicional, es muy importante que esté bien sellado. Sí, ese sí es, ese sí es buenísimo. Porque si no, cuando vas a buscar tu producto, no está cocido, pero sí está quemado. Cuando tú pruebas la carne, la carne está dura, no alcanza a cocerse, pero la parte de abajo está quemada y apesta quemado. ¿Por qué? Porque el líquido que lleva, en este caso, su caldito, se acaba. Se va a acabar y se va a... se va a secar porque está perdiendo vapor de este lado. Vapor es igual a líquido, líquido es igual a agua. Cuando se acaba el agua, se quema todo lo que esté dentro. Obviamente, la carne, como todas las carnes, también va a sacar su juguito. Entonces, juntamos el juguito con el menjurje que hicimos y llega riquísimo. Pero tienes que garantizar que no se vaya el caldo. Tiene que quedar adentro y tiene que estar bien sellado para que esto jale bien. Entonces, nosotros ya pusimos nuestro horno a 250 gramos. Qué buena explicación, vamos a ver. Tápalo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer allá, lo vamos a dejar cuatro horas, cuatro horas y media. Cuatro horas le damos un llegue, si ya quedó, media hora más para que amarre. no menos porque no se va a cocer. Recuerden, la cantidad que puede calentar un horno de una cocina convencional de casa no es tan fuerte como la de panadería o como de los hornos industriales. Este, aunque te diga que tiene 250 grados, en realidad te está tirando 180, 160 porque tiene pérdidas. ¡Machayamón! ¡Qué malo! Cuatro horas y cuarto, ábrelo, a ver si ya está listo. Ahí va, una, dos. ¡Machayamón! Tráelo acá, mira, ahí está su pañalito. ¿Listo? ¡Listo! Apágalo, apágalo. Va a estar duro esto. ¡Muchacho! O sea, dos, Eso, acá, acá, acá. ¡No manches! Eso, eso, ponla esta pañalito. ¡Machayamón! A ver si está caliente. Mira esto. Primero, vechito, vamos a quitar las hojas para que veamos el tesoro escondido. Mira esto. Vechito, se acercan, se vayan a ver ese sabor. ¡Ah, no! Saca el huesito, velo, en la estufa de tu casa, mi rey. ¡Machayamón! La cebollita, ¿te acuerdas bien? ¡Machayamón! La cebolla, velo. La cebolla protegió perfectamente a la papa, la papa está en su color. Y la cebollita, ¿cómo debe ser? ¡Mira esto, papá! Mira, yo quiero que lo vean. Mira cómo se zafa eso, ¿no? Eso. Cuatro horas, mira, cuatro horas y cuarto. ¿Cómo está la carnita? ¿Lo comes? Mira, ese desastre. Ya quiero probar. ¡Ah! Vamos a dejarlo así, que se enfrió un rato. Falta algo que tú vas a resolver, amigo. Cebolla morada. Bien, amigo, sí. Vamos a hacer un curtido de cebolla, pero voy a darles un veggie tip. Algo que me vino directamente de las tierras andinas, desde Perú. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Ah! Este es un secreto que me dieron unos de Perú, porque uno puede aprender cocina donde sea. Sacas tu yeluki y lo pones acá. ¡Qué bárbaro! ¡Revienta! En Perú, comen también cebollita. A diferencia de Yucatán, que la desplemamos con agua caliente, también se puede desplemar con agua fría. Ponemos agua, le ponemos hielo que ya esté muy, muy frío, así como va. ¡Ay, te acaban de aguantarlo! Y tiramos la cebollita acá. Entonces, el mismo efecto que hace el agua caliente para desplemar la cebolla, lo mismo hace el agua fría. ¿Cuál es la diferencia, Chayamón Pech? Solo que el agua caliente te va a dejar suave la cebolla y el agua fría te la va a dejar ¡cran! ¡Exacto! Entonces, esto llora que tengamos una cebolla desplemada, deliciosa, pero que se haga... Vamos a desplemarlo unos 5 o 6 minutos acá. Veanlo, puro hielo, está fría, mi hermano. Donde le pedimos el Chayamón Pech que nos pele 4 naranjitas. ¿Listo? ¿No más? ¿Para qué va a servir eso? Para la cebollita. ¿Más acompañante? Ah, no. Esto no puede servir sin una cebolla murada. ¿Sabes qué está? Bonito. Lo listo, lo listo, lo listo, lo listo. Amigo, por favor, un limón. Un limón suqui. ¿Eh? Más huele rico. Nos encontramos en Yucatán en enero. Es nuestro primer video del 2024. ¿Qué sucede con la naranja? Es dulzona. Si se la pongo a mi cebolla, no voy a lograr el agrito que necesito. Entonces, le pongo un poco de limón. Más como tiene mucho jugo, hazme otro, por favor. Una vez, Cocinero Sayayin, ve cómo sale. Ve cómo va a salir de eso. Sampas acá. Jala. Le voy a hacer dos limoncitos para que esté agrio, porque si no está agrio, no jala. Más, ya está listo. ¿Cuándo en limón? Naranja. Limón con naranja. A veces, la naranja agria no hay. Es muy cara. Entonces, la sal. Sal. No te preocupes, Rey. Busca tu china. Pone su limoncito. ¿Qué china, mami? Naranja dulce, limón partido. Lo pruebas, papá. Le pones su salita, su salecita al punto. Sí llora su otro limón. Vamos a ponerle. Vamos a sacarle el poco que queda de este. Ah, ¿viste? Cinco pesos más de limón y jala. Muy bien. Entonces, le pusimos cuatro naranjas, dos limones. ¿Estamos bien? Dos limones, dos limones, dos limones. Perfecto. Trae allá un cambro más, uno más pequeño. pasa la cebolla acá, por favor. La cebolla ha sido desplemada en la temperatura contraria, 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 a lo que siempre se hace, bechitos. La desplemamos en frío y le vamos a tirar el brebaje mágico que vamos a hacer. Ya pueden hacer esto, miren. Ya lo tenemos acá. Ahorita la vamos a bañar con su naranjita para que quede el tiro. Ahorita la mordemos. Un poquito más de sal. Va frío. Salamos esto. Ahora, a mí me gustaría que probara el resultado Miguelón con Melón. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Está bueno o no está bueno? Más se puede matar. Y sigue siendo crocante, ¿no? Ya tenemos el sabor adecuado con la crocantez de una cebolla cruda, pero ya desplemada. Logramos el sabor, la resistencia y el punto saiyajin que estábamos buscando para esa delicia. ¡Sabroso! ¡Miam! Metamos nuestro trase y lo bañamos para que tenga el caldito, toda la carne, para que tenga el sabor. Bien bueno, bien bueno, bien bueno. mira eso, cebollita. Más se ve bueno. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Buenísimo, buenísimo. Más la papita, todos los huesitos, cómo se deshace. Más se ve bueno, pero como que le hace falta algo, ¡Qué bárbaro! El que hacía falta, el primo, y pon, ¿qué onda? Más gallos, ustedes no invitan nada, ¿eh? Todavía desde la calle, pasé caminando. ¡Qué bárbaro! ¡Qué rico! Pues ya estás acá, inaugurado, ¿qué le vamos a hacer? Ni modo. Vaya la cebolla. ¿Vas a traer tu chile? De veras, está bueno. Más, mira eso, a lo comes. Como un gatito. Más de acá podemos hacer el taquito. Sé que me quieres mucho, primo, pero es mucho. Tú dale, tú dale. Y acá te voy a poner un lado, ¿sabes qué? La cebolluki. Mira esto cómo se sirve, vena. Guay. Ay. Guay. Uy. Fíjalo. ¿Está bueno? ¿Está bueno? No, no está bueno, dímelo. Está bueno. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Voy a probar. ¿Ves? ¿Te falta pechitos? Un poquito más de sal. Porque la cebolla, quedó dulzona. Mira qué bueno que pase por tu casa, ¿eh? No te lo respiras. Ay, qué rico. No te dices Melchester Chetos. Tú eres una corazonada, ¿no? No. Escuché un meh. ¿Cómo lo sientes, Chávez? ¿Está bueno? Está bueno. Está bueno en la forma del abuelo. Sí, está bueno. Sí, está bueno. Pech. Más. Cachetito. Tengo que ver el cachete. Ay, Dios mío, mira la cebollita, mira. Jala perfectamente. no las puedo aguantar, es demasiado bueno salto chacho ¿cómo está? ¿cómo está? ¡más! Más bechitos, pues iniciamos el 2024 con esta comida deliciosa directamente desde Telchac Pueblo un saludo al abuelo en donde se encuentre seguramente o está haciendo carnero o está pedo, pero buena onda por él que nos espera ya en un rato, vamos no muy pronto porque todavía nos falta vivir estamos jóvenes, salvamos una receta, quiero decirles que salvar una receta familiar más es el éxito del mundo porque la gente se puede ir como si fue mi abuelo y se lleva la receta y luego ¿cómo hacemos? si no fuera mi tía chismosa Candy, Candelaria, después de todo el chisme no es tan malo, rescata receta pues tenemos la receta bechitos es muy importante que prueben este tipo de barbacoa, de verdad sus parientes, sus amigos los van a levantar y ¡sayayín! ¡sayayín! porque es una barbacoa diferente pero que sabe delicioso recuerden que nuestro trabajo bechitos es capturar las recetas que existen en Yucatán y compartirlas creemos que existen poco más o cercanas a 300 recetas de comida yucateca que nosotros vamos a poner en nuestro canal esto es cocina yucateca para hombres hashtag come como Dios manda cocina yucateca para hombres síguenos en nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!